Seguramente les diga La secu del ventarrón y el colibri Y mañaneros se poseen cualquiera flor Hay un jardín que echa versos Sembrados de un cantador con manantiales Y arpeños, aguas de improvisación Apogado en facultad Corren tras tifra y bordón Galopar de potro solo Carrera de cimarrón Demostrando cuando canta La destreza y condición Se marcha la yuda y llega Verano y radiante sol Y el varejer continúa igual Con su mismito esplendor Con hojas en el follaje Frutas y bastante olor La secu del ventrón Y la secu del ventrón Se está meniendo la mata La mata de mi canción Para que el verso más duro de arriba Caiga montón Seguramente hoy saldrá Como siempre el vendedor Llevando lleno hasta el tope Por la calle el carretón Diciendo traigo la oferta Solo por el día de hoy El que compra cuatro versos Tres de regalos le doy Y así de puerta en puerta Va con el mismo tesón Compren o dejen el crédito Aprovechen la ocasión Siempre el producto en cosecha Llega con más condición Para que todos obtengan Semillas de un trovador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!